En el corto plazo las sensaciones en los títulos de Bank Inter son buenas, y lo son porque el precio saltó con claridad y cerró el pasado viernes por encima de la resistencia que presentaba la directriz bajista, la que unía los máximos decrecientes, con tres puntos de tangencia, desde mediados de abril. El título presenta además otra importante resistencia en la vuelta de la esquina, los máximos de septiembre en los 6,05 euros. Por encima de esta resistencia, en precios de cierre quedaría confirmado un nuevo impulso alcista con el objetivo de subida en las inmediaciones de los 6,50, los máximos de julio. Ni que decir tiene que, en el muy corto plazo, toda potencial corrección hacia la directriz bajista ante la resistencia y ahora soporte se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, o lo que es lo mismo, un throwback.